Las canciones de invierno cosecho en verano En signos extraños que no entendemos ¿Por qué no los vemos? Espacio y memoria real Esperé entre escombros del ayer Te olvidé entre cenizas Me alejo de esta inmensa ciudad Te cambié ayer Me alejo de esta inmensa ciudad Oh, 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 oh Emprendí mi camino Me mezclo en la gente Así no me buscan y puedo encontrarme y puedo abrazarme, espacio y memoria real. Te olvidé entre palabras de amor. Te olvidé en un viaje, sin rumbo, sin pasajes, sin fin, te cambié ayer. Música 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 Música